Mira mijo, puras, pura moto fiada mijo, pura moto fiada Hijo, te han dicho que eres un tazo dorado Sígame toda la banda con las manos en el aire, sígame toda la banda con las manos en el aire Vamos a saludar a toda la banda mijo, venimos a buscar a la señorita, a la señora Mariana A la cafetería, a la cooperativa, saludos a la de la COPE que no fui a ver a mi hija También a la de los tacos, o que son gorditas mi hija Discutan las gorditas pues, no te digo mijo Mira ya se les pusieron policía municipal de lo peligroso que está aquí mijo A ver vamos a buscar a la hermosa de Mariana, hoy es su cumpleaños hasta la COPE Hermosa Mariana, venimos al Cebetis 80 preciosa Y vamos a entregarte este bonito regalo por parte de tu marido que te quiere Que te ama, que te adora mija ¿Dónde estás Mariana? Mira mijo, puras, pura moto fiada mijo, pura moto fiada Y puro próximo tazo dorado ahí en el balcón irá Saludos a las espectadoras mija, pura morra bonita Ah chis no, pero ahí no, ahí no, ahí no ¿Dónde anda Mariana? Hermosa, chula, preciosa, bebé Mijo, te han dicho que eres un tazo dorado Mariana No inventes mijo, puro corte, puro corte de chicken nugget mijo, puro cacerola mijo Acá carnal, véngase pa' acá que le voy a presentar una morra que anda bien monosa Saludos a las morrillas del balcón Que se aviente, que se aviente Vamos a buscar Mariana, hermosa Tu marido dice que te quiere, dice que te ama, que te adora Que quiere desearte un feliz cumpleaños Y dice que él paga todo el día de hoy para los morros en la cooperativa ¿Dónde estás Mariana? Chula, bebé A la vio, a la vau, a la vim, bomba Mariana, Mariana Ra, ra, ra Síganme toda la banda con las manos en el aire Síganme toda la banda con las manos en el aire Que le vamos a traer el regalo a Mariana Pero no sale Mariana Mira, ya está, me ayudaron porque no sale Mira el director Cámara, 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 mijo Cámara Aquí también les da clases a los profesores, ¿o qué, mijo? Pura clase perrona, mijo Mariana, Mariana Que salga, Mariana Que salga, Mariana A la vio, a la vau, a la vim, bomba Mariana, Mariana Ra, ra, ra ¿Dónde está Mariana, hermosa? Hermosa, chula, bebé Su marido la quiere, la ama, la adora Y le manda este bonito arreglo de flores, chula El aplauso para Mariana Que bonita doña, que bonita doña Mira, mijo, hasta se peinó de palanca de yo voy, mijo ¿Pero qué crees? No quería regalo, mijo, anda bien chiveada Le vamos a cantar sus mañanitas Y desde aquí, mira, desde aquí se ve puro chismoso Mira, ve nomás Coqueto, coqueto Te acabas de ganar una beca, coqueto Te han dicho que eres frutazo dorado, mijo Vamos a cantar sus mañanitas Una, dos, tres Estas son las mañanitas Que cantamos para ti No saben ni qué hacer, mijo Ser su cumpleaños Se las cantamos aquí Le hubieran mandado un peine Despierta, hermosa, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se metió A la vio, a la vau, a la bimbomba Hermosa, hermosa Ra, ra, ra Mira, mijo Quiere que se lo hagamos bien rápido Porque no fía, mijo Y quiere ya irse Quiero que le diga unas palabras a su marido No se chivie Mira, es todo, mijo Ni te toca sobre ni nada Algo porque se acordó de su cumpleaños Se tenía que acordar Se tenía que acordar Sí, pues sí, también Yo le dije que le mandara un rosario Pero quiso hacer el detalle bien chido Es lo chido que son dueños De todas las cafeterías, mijo Es más, tienen un programa Que se llama Como dice el dicho, mijo Ahí, échale Hermosa Que se la pase muy bien Feliz cumpleaños Y decimos Que llegues a los 100 años Que llegues a los 100 años Que llegues a los 100 años Con pelos y dientes también ¡El aplauso! Uy, para que barran, mijo No sé a quién le toque el aseo Hermosa, regáleme una foto Sí, por favor No le quiere decir nada Su marido está bien chiveada, mijo Yo creo que nunca le habían regalado nada O yo creo que esperaba Sí, pero no tanto Yo creo que esperaba algo Pero de otro marido, mijo Siga echándole ganas a su trabajo, mijo Y que venda mucho Y no fíe, ¿eh? Porque los morrillos de ahorita No pagan, mijo Dale Cuídense mucho, hermosa Feliz cumpleaños Que se la pase bien Camara, mijo Estás bien guapo, licenciadito Sí, ir a tatear los ensucié todos Ahí nos vemos Cuídense, feliz Navidad Ir al peinado de brócoli, mijo ¿Qué? ¿Va dónde? Ahí va, güey ¿Y salimos chido, mijo? Gracias, sí Con gusto, gracias Sí, sí, sí Te parezco Doña Flow, ¿verdad? Muchísimas gracias Véngase, mijo Tomás una ¿Sí le pusiste filtros, mijo? Para que haga paro, güey Porque sí ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, słu Pouéu? Cuidado? ¿Qué va, hearts? Gracias.